El presidente de la Asociación de Discapacitados a Físico Motores de Nicaragua manifestó que las personas con discapacidad han tenido grandes avances en la inclusión social. Claro, yo considero que sí, yo considero que no solo las personas con discapacidad, sino que es todo el mundo, sino vos mirás a dónde andás, como la gente pues no es lo que dicen, que aquí en Nicaragua no hay avance, que hay un retroceso. Yo creo que esas personas que dicen eso pues están fuera de la circulación, que nosotros miramos el avance que hay de todos los lados que buscan, la economía, la inclusión social de la gente, pero estamos hablando de la integración social de las personas con discapacidad. Yo creo que eso, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar junto con la autoridad, junto con el gobierno, para que cada día más, poder ir logrando más logros. Tenemos la oportunidad de estudiar, no solamente estudiar hasta el quinto o la primaria, sino que también se lo están abriendo las puertas en las universidades. Yo puedo poner ejemplos de compañeros hermanos sordos, hermanos ciegos que se han recibido, yo creo que eso es un gran logro, pero eso es a través de la oportunidad que te da el gobierno, que te da en este caso el MINET, para que la persona con discapacidad pueda insertarse en lo que es la educación. Romero dijo que también tienen desafíos a largo plazo. Hay demandas que son a largo plazo, y hay demandas que sí, nosotros las hemos sentido, que sí se han cumplido, yo creo que eso es importante, nosotros no tenemos por qué estar en contra de las instituciones, del mismo gobierno, porque nos está dando el espacio, la facilidad para que nosotros aprovechemos, y nosotros como sector con discapacidad estamos aprovechando eso. Noticias 12, Darlen Tellez.